y aquí un nuevo vídeo con rey tengo una esquina pues a este servidor no nunca hemos jugado y hay raza y en miniroles así que vamos allá este ya se adelantó así que vamos a ver con quién hablo me transporte qué onda otra qué pasa estoy como buques pues a ver vamos a buscar una raza que ni sé cuál elegí toque de raza ok y yo muriendo de hambre a ver orco los orcos son criatura human humanoides muy grandes y fuertes les gusta las grandes botines humano los humanos fueron expulsados de su tierra natal bestia las veces son criaturas muy ágiles por la noche y resisten por el día pues chicos como saben yo soy vampira así que yo obviamente elijo bestia y hay pvp te puedes pegar pero aquí no ahora dónde vamos oye yo me voy a yo me voy a ir para el perro no no espérate no vamos a ver si hay hay coliseo raza tienda crafte bar banco y voces y ya leen a ver a ver a ver si dale el tp a ver si te manda a un lado voy a ver si hay el trabajo yo creo que sí ok ya fui teletransportado así de este lugar bonito así hay trabajo dale hay un poco dale trabajo un puerto oye pon el comando si hay trabajo vamos a poner pues vamos a poner lo importante chico un trabajo porque como nos vamos a mantener minero obviamente vamos a morir de hambre no tenemos como no hay la puta madre no lo puse bien no sé cuánto trabajo después así que vamos a intentar todo estoy minero muy bien ahora vamos a ver si puedo tener otro a poner un trabajito ya no jodas cavador de minero ahora cazador uff cazador también es bueno que estafa nada más podemos tener un trabajo voy a matar el cerdo por la rechera vamos a ver dónde se puede le voy a dar una nalgada al cerdo le voy a dar una nalgada a ver acepta le pegué con un palito acepta yo sigo esperando a ver que acepte pues sí hice lo de bote chicos y podemos usar espadas no no puedo estar desactivado creo que aunque anda saliste del cepa donde está activado y puedes construir así te pegué oye si golpe magistral 1500 ay no pues sí vamos a buscar oye espérate primero que nada golpe ayuda a ver si hay war ayuda ah no entonces no hay cómo vamos a ver cómo proteccione o qué onda voy a pura piedra de lo que me dieron al principio yo viviré en una cueva adiós nos vemos seguimiento al estilo acosador vamos a explorar tal vez más adelante buscará sí 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 qué pasó ha sido con el de arriba sí 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 un niño mira niños hay niños aquí soy una bestia mataré al niño ya podemos sobrevivir oye ya podemos sobrevivir hey dame la valla toma porque tú la vas a perder conociéndote mataré a los niños de todos de todos de todos no me voy a dar un palazo yo te doy con esta espada yo te doy con esta espada vamos a ver si hay algo aquí qué suerte es la nuestra oye estoy dando mucha vuelta para buscar una puerta ah ok ok tú no me pegaste pero esta esta bechita sí ningún jugador me puede pegar excepto diva y un arbusto vamos a buscar a ver si hay cosas interesantes aquí el arbusto no es un jugador pero ya entiendo ya entiendo estos niños van a morir son niños porque los vas a matar ay dios mío necesito un futuro ya tienes que ir a la escuela no joda no es verdad abajo hay más comida oye también oye también tuvo de nivel si me rompo las piernas a subir de nivel cada vez que saltas te pulverizan las piernas miren 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 encontré un buen lugar para hacer una casita ahora es un de rasgo uno desbloqueado una música de la forma épica a dónde vamos de la casa pero tenemos que ir aquí 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 es perfecto pero tenemos que ir bien lejos usar muchas veces el RTP porque capaz que alguien se no encuentre ah no joda ya estoy en un lugar perfecto para hacer una casa y encontré mira lo que encontré mira lo que encontré acepta no sé dónde está tenía cosas ya está ahora ya no tengo nada saluda pues mira estamos en otro super nuevo estoy con esta sexy que está corriendo aquí saluda y con el que ya conocen el menso del grupo Drake ah ok ok yo sé el menso no joda y Martira era sexy la que tiene voz sexual ahí muy sexy mira lo que le voy a hablar un poco de este servidor hay hay muchas cosas y podemos hay bote y hay hay raza por el momento es nuevo solamente hay tres razas que ahorca y también no ve que me estoy comiendo carne podrida bueno eso también no tenemos comida aquí de campesino porque no tenemos otro rango están charada humano ahorca y bestia y Martilda y yo somos una bestia y tenemos habilidades vamos a hacer en este tipo rol porque tipo rol este servidor yo también tengo habilidad de correr rápido del día y de regeneración en la noche y te te ayudó en algo cuando moriste más o menos yo por lo menos pude pude esconderme por lo menos puedo esconderme y por lo menos durar más vivo por lo menos más tiempo es lo único bueno pues vamos a buscar y hay pvp pero vamos a buscar materiales por el momento yo estoy agarrando material para hacer yo soy el único que trabaja y ya tiene materiales ay dios mio y yo tengo materiales para hacer la casa y me caí ay lo que vos buscás es la cama ¿no? ¿y cómo te caíste? cayéndote o o bajando o por los lados ¿cómo te caíste? cuéntame amo este porque se rompe rápido y hay trabajo chicos y que voy a hacer más y si te quieren unir conmigo la y estará en la descripción ¿por qué? y ya tengo un disco para los que se quieran unir y jugar conmigo estoy con estas dos preciosuras más como a ti la verdad que andas conquistando a tus pretendientes abis ya ya me casé con uno y le robé la plata soy ya madrec acá no sé cómo se llamaba en realidad oye chicos ¿sabe que los árboles no dan una no da manzana ahí está manzana me dale la manzana color amarilla o sea qué onda me trolleó el take to par porque o sea sale como manzana dorada que alguien me devuelva mi guillete la puta madre perdí que necesitas piedra chicos necesitamos una minibase ya porque ya no viene se nos hace noche necesitamos una minica ya tengo la visión nocturna y tú feliz año feliz año no están para abrazarlo feliz año nuevo yo estoy agarrando recursos ya que ustedes no hacen nada chicos saben que saben que ya es de noche y lo van a matar estoy haciendo un mini cuadrado para sobrevivir un poquito yo estoy bajo tierra y yo estoy en la superficie a punto de morir estoy no sé de dónde estoy las dos hembras están abajo mientras yo estoy trabajando yo estoy buscando cosas pues ya tenemos como una minibase que no nos pueden matar yo no puedo salir aunque tengo fuerza ya uh encontré una mina una capa viene un zombie justo a la verga me digo minecraft cosas sanas ¿quieres entrar a la minibase? no gracias la voy a mejorar uno dos tres cuatro oye dreg sabes que es nada más una base provisional porque no pongas piedra porque vamos a hacerla mejor es por el momento para que no nos maten nadie entonces habría espacio lo vamos a cambiar oye ¿entras o no? estamos a los fritos no ¿para qué le pondes ahí? te veo porque me hace morir a ver no ponga para que no tú eres un huequín ah no verdad que está trabajando ya va voy a unir a su trabajo ay cochino creo que no había un arquero todo el mundo malpiensa las cosas yo tan sanito todo el mundo empieza con su malpensadeza entra te van a ver y te van a matar uy me están cagando flechazo amigo llámen a la policía me disparan me siguen disparando la linda mantien está sufriendo y nosotros aquí enterados literalmente tengo un creeper delante mío oye cuéntame por qué engañaste a Matilda por qué engañaste a Matilda con otra cuéntame lo que pasa es que Matilda resultó ser un travesti ay no por qué amados y cesó ¿no se espichaste cuando te dije mi nombre? what the fuck te voy a decir algo es que mira te diré algo que no te dijo ni Matilda tú te casaste con ella porque estabas esboracho y te casaste con ella y me diste toda la plata andale y vendí el anillo que me diste con una gema matenme matenme por favor que estoy aquí vengan acá matenme no mejor no mejor no mejor no mejor no mejor no no si 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 matenme matame hijo de puta matame hijo de puta hay un montón de oro acá traite todo para luego me ah esto es esto es estúpido esto es estúpido este esqueleto no le voy contra mi poderío me meto 30 mil flechas y yo estoy intacto y tú que tú que tú también me quieres matar pues chico le voy a decir que vamos a poner war para que vean todo mira aquí está el top coliseo raza que ya lo hicimos tenemos raza todos tienda crafte bar banco y voces esta yo tengo la de bestia esta de mi habilidad rec no se el tiene otra y me dejo enterada aquí en oscuridad total muere creeper muere aquí aquí los consoladores este de color este vamos a ver chico y buscaremos más madera para la caja yo tengo un stack de madera aquí hay una llama se podrá montar aquí o llevarse casi mato un pollo oye si se puede montar oye si se pueden montar las llamas quítate lo de la mano quítate eso de la mano e intenta no ve que no no van a monetizar el video si no te quitas eso dios mío que de hecho ni nos pagan lo estamos haciendo casi que no no me pueden si se puede montar el video oye es una familia llamas oye es la familia llamas aquí hasta un hijo tienen encontramos a la familia colmenares son llamas por cierto me rompí las piernas y me subí de nivel son mi de mierda me rompí la armadura hijo de toma 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 no se muere con nada no se muere con nada ah soy invencible de verdad no puedo morir me convertí en el yo aquí talando árboles pero serás mamón serás mamón ve este zombie se puso ropa de clase de grusión yete devolver mi yete tengo un escudo vaya pero lo dice con mucho amor ya tenemos mucha madera literal que te lleven quien está picando piedra yo y de que estás viendo nada pegándole pegándole duro a a a a a a por qué no trabajaste en entonces por qué no trabajaste en cazador por qué no uy puto 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 qué pasó ve tengo medio corazón y tengo una horda de somi detrás mío ocho esa es la ventaja de ser humano un somi chiquito no tiene medio corazón en realidad tiene infinitos corazones amigo estoy lleno te llenaste me llenaron al humano lo hicieron mal al humano debieron de ponerle mejor fuerza y velocidad tengo mucha velocidad en el día y tengo regeneración en la noche por eso porque que no da vez que los humanos se regeneraban tengo por eso digo soy muy poderoso nata tú sabía que los humanos se regeneraban yo no yo tampoco sabía eso si pero yo los humanos nunca eso sería como nata y yo que somos bestias yo tengo ahora ya que es de día ahora tengo no todavía tengo regeneración no todavía no de día se está amaneciendo adiós mío los pibes de ahora no saben cuándo amanece ni cuándo es de ti lo que pasa es que yo estoy llegando a la capa dulce por qué no sé por alguna razón es que me sigue acercando y estoy en la capa ah no joda de la capa 60 la puta madre no joda ya se no acabó ahora si ya no tenemos ni la bele esto es increíble estamos demasiado arriba no puedo no puedo hacer ni 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 como que ni me te pego vos iba pon home nada más ven a la casa de pos de home barra barra estoy agarrando cabucito hay ahora alta casa ojo genial esa es la mejor casa que tenemos hasta los momentos la mejor casa que tenemos hasta los momentos la verdad voy a intentar algo y si siga a malir bien yo voy a conseguir un poco de dinero una arañita que bonita un coñazo toma vaya ya soy minero nivel uno ok o sea celebración mañana es la fiesta colosa devolverme mi billete dame mi billete a ver voy a poner y vamos a ver el banco te agarraste ah no no juega voy a hacer agarrate el no no chau es super verdad soy un velocista por cierto chicos le voy a contar mi voy a hacer directo en el canal de un amigo le dejaré cuando haga directo en link en la descripción para que se suscriban el directo genial estamos conseguidos los protecciones no es que yo los compro pero cuestan carros y tenemos tengo que juntar más dinero tenemos un bloque por el momento y cuánto sale no ese era si no puedes ir a guard al el cepam y te dan un bloque de carbón gratis si no me lo da y luego agrando la zona con ese mismo el mismo bloque guard que tú también reclama el bloque de carbón también es gratis y luego me lo pasan para que agrande la zona eso es donde nos lo que amo guard como se llama este yo le di al muñeco ese que decía ayuda me parece que le di y ahí decía por ahí uno protecciones un cofre legendario que es eso no será como que aparecen en el mapa unos cofres porque mira si te dice la ubicación y todo te dice en qué ubicación está el cofre i i i i i no mejor no se puede matar un jugador en nueve mil oda a un chico te vas a dar un poco aburrido de pica y pues chicos ya hagamos la zona nata como de matilda y rey ya hicieron lo del carbón que le dan gratis bloques y te lo es natan es matilda no es nada que es mati matilda y aquí estamos marcando la zona más adelante lo vamos a agrandar vamos a hacer una base de una casa vamos a adelantar todo literal todo porque vamos a morir en todo este nada más será una parte de esta miniserie el nombre lo pensaremos luego se llamará como morir como morimos en survival mil maneras de morir modo minecraft y así que yo ahí mirando como así que chicos hoy es todo por hoy así que no hay tilda que me da hambre porque no me pagan lo suficiente por favor si si no nos pagan suficiente que no nos pagan pero bueno despidanse chicos me dan a derek dios mío pues despidanse chicos hola buena noche adiós mío de la noche que tengan una linda pesadilla los amo hola cómo están